Hola, soy Deísima Lulanda, estamos en la Escuela de Eko y les voy a presentar a unos amigos. Estos amigos nos tienen preparadas unas canciones de hip hop. ¿Cómo van, muchachos? ¡Vamos, ven! ¡Dos, uno! Por eso me toca, por eso me toca. ¿Cómo van, muchachos? ¡Eres un poco lónico! La ruta de barro muy buen. Cálibreta 32, siempre la llevo bien cargada. Y a la crónica es decir, hace medicadas, muy líricos y maniáticos, te dejaron de estado, así de práctico, como si fuera un juego didáctico, sincronático, como en vez de la plata. El empleo es un defacto y tu piadas en el auto. Auxilio médicos para los cortos críticos, es ser igualizado para que escuches a este místico. Como un matemático, los resultados de la profesión. ¿Qué te parece esta destrucción? ¡Fío! ¡El melanchí! Ahora les vamos a presentar al equipo de producción. Vincent Rapero. Javier Camarógrafo. Lady Camarógrafo. Dilan de producción. Daniel Rapero. Esa es la reclamada, pide la saccarga de minutos de horas, forma de ser la pasilla de las copias, pero es que va a salir por ello, se creó, se creó, se creó, se creó, y me dio nuestra efectividad, por eso dices que no hay mundo, pero no somos el sistema, y soy como yo. Ahora vamos con dos videoclips de la Escuela Alto de la Florida. Uno se llama Melista Rap, otro auxilio con la Isma Rolanda en la Escuela de Epoca. ¡Tres segundos! ¡Pere, pues hay re! Ya hemos sufrido llorando por un rato, por favor Dios mío, ayuda de inmediato, ya hemos sufrido, llorando por un rato, por favor Dios mío, ayuda de inmediato, de inmediato. Otro día que salgo a la calle a enfrentarla, buscando soluciones y la misera dejando atrás como sea, aunque esté dura la marea, esto es pa' que todos comprendan, que la vida es tierna a la mía, lo que ya está claro, esto es porque primero se rinda mi hermano, guerreros de verdad, porque cuando tú te encuentres, hará lo mismo, acá en el piso, en el piso. Al estado otro día más, el carro tanque no sube con el agua, nuestro aseo personal está en juego, las enfermedades ya vienen del pasado, enfrentamientos, parecemos deserrablejables pájaros, nos rodean en la jala, parecemos bichos raros, afectados en las estafas a lo alto, ataque urbano aquí narrando, aquí narrando, esperas que el agua venga cada día, miras alrededor, quedo marcado en tu vida. Me gusta el rap, porque así puedo mi mente alejar, de todos los problemas que impiden mi pensar, me invades más y más, no tengo libertad. Me gusta el rap, porque así puedo mi mente alejar, de todos los problemas que impiden mi pensar, me invades más y más, no tengo libertad. Lo canto porque me gusta meterme en el ghetto, no soy ningún malandro, solo soy aquel rapero, que con sus líricas y rimas, quiere llegar muy alto, me importa un zapato, lo que opinen de mi arte, lo único que sé es que con el rap, yo puedo expresarme, mi cabeza mentaliza, solo un punto de vista, ayudar a los pobres, y volverme más realista. Ser yo el vocero, en entradas y salidas, meterme en el ruedo, y seguir yo con mi vida, apoyándome el gico, y el rap están en mis caídas, me ha levantado, en mis tristezas, y en mis risas, esa es la manera que despejo, yo mi mente alejándome, problemas en los que no quiero meterme, de que sirve la fama, de que sirve la plata, teniendo todo esto, más bien me quedo en la cama, pero esta no es la idea, la gracia abrir los ojos, que miren que no eres un traído, tampoco ningún bobo, que miren tu conciencia, y nunca tus bolsitos, que no se ha señalado, como si fueras un pito agresivo, esto es lo que piensan, tan solo de un niño, lo único que falta, es el amor y el cariño, rap en mi cabeza, rap la transparencia, junto hemos salido adelante, combatiendo la pobreza, sin nada de riqueza, sin tesoro el mío cora, mientras un pueblo llora, mientras un pueblo llora. Me gusta el rap, porque así puedo mi mente alejar, de todos los problemas, que impiden mi pensar, mi padre es más y más, no tengo libertad, la 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 la, me gusta el rap, porque así puedo mi mente alejar, de todos los problemas, que impiden mi pensar, mi padre es más y más, no tengo libertad, la 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 la, la 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 la, son muchas las andanzas, pero poco los caminos, gente tanto ritmo musical, ellos ya he escogido, el rap es mi camino, el rap que he conocido, desato las cadenas, cultura ritmica, y de la tristeza no se siente, cuando tú estás presente, se mete en mi mente, se adueña del cerebro, recorre por mis venas, si quieres tú ya verlo, sentir tú este ritmo, que provoca, ya las datas, amuleto suertemente, ayudando a la gente, mi cuerpo se libera, cuando me siento inerte, cuando la gente calla, el gobierno habla, y las personas no te quieren, ahí está la acción tuya, desatarte, así sean cadenas, lo caúlla, lo importante es que ellos, no se salgan con la suya, está su imagen clara, en cada esquina, en cada cuadra, represento yo su hacha, me gusta el rap, porque así puedo, mi mente alejar, de todos los problemas, que impiden mi pensar, me invaden más y más, no tengo libertad, me gusta el rap, porque así puedo, mi mente alejar, de todos los problemas, que impiden mi pensar, me invaden más y más, no tengo libertad, la 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 la, mis rappers más representando, al parche, la floría,